Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que Santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postre, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres Eves de Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres ¿Cuál es su Espíritu? ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, y eras tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. No, no, no Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús Se le acercó Y le preguntó ¿Qué quieres Que haga por ti? Que vea Señor Que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando En este lugar Alguien que camina Entre la multitud Se oye gritar A la gente Y el grande está llegando A este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista A los ciegos El que se habla A los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando En este lugar Alguien que camina Entre la multitud Se oye gritar A la gente Poder grande Está llegando A este lugar La presencia del Señor El que los pecadores Está aquí Es Jesús Es Jesús Quien sana a los enfermos El que da la vista A los ciegos El que hace hablar A los mudos El que libera A los cautivos es Jesús Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos, y a través de Él, todo este tiempo, Él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida. Hazla de tu mano, hazla de tu mano, hazla de tu mano, hazla de tu mano. Jesús, toma mi vida, hazla de tu mano, hazla de tu mano, hazla de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Úngeme Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pídele ahora que transforme tu vida Transformame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane Que sane todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico Saname Señor Saname Señor con tu Espíritu Díselo Saname Señor con tu Espíritu Saname Señor con tu Espíritu Saname Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi pensar, mi hablar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi amor Ven a controlar todo mi ser, ven a controlar todo mi ser Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar Maranata. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar Maranata. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme. Espíritu de Dios, ungeme. Llena mi necesidad, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven amor a maranata. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Sobre mí, sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Pongo mi corazón, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas, a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Sobre mí, sobre mí, sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. ly, sobre mí. Gracias Señor, por otro día más tardida Gracias Señor, por esta fe que me acompaña Porque has creado en mi amor Gracias Señor, porque a pesar que te he fallado Siempre has estado aquí a mi lado Procurando mi salvación Gracias Señor, por tus maravillas Por la luz que alumbra el día Por las luces de agua viva Gracias Señor, por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Gracias Señor, por siempre darme tu consuelo Gracias Señor, por tu amor que es eterno Y que me hace tan feliz Gracias Señor, por tu gran misericordia Porque aunque yo no te merezco Tú te dejas sentir en mí Gracias Señor, por tus maravillas Por la luz que alumbra el día Por las luces de agua viva Gracias Señor, por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Jesús Jesús, te queremos dar gracias infinita Por tu amor y misericordia Por este privilegio que nos das De alabar tu santo nombre Gracias Señor, por tu amor Gracias Señor, porque te siento aquí en mi alma Tú eres aquí en mi verganza Porque tú eres mi Señor Gracias Señor, porque tú eres mi esperanza Y en medio de mi alabanza Yo te proclamo mi Señor Gracias Señor, por tus maravillas Por la luz que alumbra el día Por las luces de agua viva Gracias Señor, por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Dile al Espíritu Santo Esto fluye 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 En mi vida En todo lo que hago Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye 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 Espíritu, Espíritu Espíritu Sopla Sopla Espíritu Sopla Espíritu Sopla Espíritu Sopla Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo, ungeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme, una vez más dile, junto con nosotros, sana Señor, sana, Espíritu Santo de Dios, sana, Espíritu, sáname, sana, Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname, para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro, hoy en tu vida, si le pides, que fluya, que sople, que unja, sane tu vida, fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye, sopla, Espíritu, sopla, unge, Espíritu, unge, sana, Espíritu, sáname, Espíritu, árub Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme Subérgeme Lléname en tu pies, Sr. Subérgeme 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 Subérgeme, Señor Subérgeme, Señor Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Porque creo en ti Si tocara el borde de tu manto Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Porque creo en ti Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busca encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que el tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tu tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígale Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Llena mi ser. Lléname, lléname, por tu presencia, lléname, lléname, por tu poder, lléname, lléname, por tu bondad. Lléname, lléname, por tu presencia, lléname, lléname, por tu poder, lléname, lléname, con tu poder. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, 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 por tu poder. Lléname, lléname, por tu presencia, lléname, Lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Lléname por tu bondad Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Tu esencia fluyendo en mí Tu esencia fluyendo en mí Más de tu presencia viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia viviendo en mí Desciende, desciende espíritu Más de tu presencia viviendo en mí Tu esencia fluyendo en mí Espíritu celeste Espíritu celeste Más de tu presencia viviendo en mí 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 Segunda dada Más de tu presencia viviendo en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. 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 Con tu poder, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser Con tu poder 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falta la esperanza? ¿Dónde falta la alegría? Simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falta la esperanza, donde falta la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, Señor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falta la esperanza, donde falta la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falta la esperanza, donde falta la alegría, simplemente por no saber de ti. Donde falta la esperanza, necesiten más al fondo, necesiten tus palabras. Te abro la puerta, de mi corazón, te doy mi maldad, te doy mi dolor. Señor, te abro la puerta de mi corazón, te doy mi pasado, te doy mi dolor. Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor. Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.